A la plaza de la esquina De pronto jugando en los columpios Divirtiéndonos, brincando como niños Pasaba un patrullero con sus luces Que nos venía haciendo unos guiños Había un policía bueno Y otro policía malo El bueno tenía cara de malo Y viceversa Nos preguntaron que qué estábamos tomando Le respondimos que te de manzanilla Y nos dijeron que aquello era una falta Una falta administrativa Si el tomar Es una falta administrativa Si el brincar Es una falta administrativa Si el columpiar Si el columpiar Es una falta administrativa Señor oficial Que nos queda De esta vida De esta vida Me decía De que entre los planes posibles para hoy Este es si no el mejor Uno de los mejores Bueno, voy a presentaroslos Seguramente les conocéis Habéis leído algunos o todos sus libros En el caso de Antonio Rejudo En el caso de Antonio Rejudo Han pasado ya 20 años Desde que publicó Fabulosas narraciones por historias Es un libro Un libro en el que se ve claramente Que no solamente Ha decidido arriesgar en la vida Al hacerse escritor Sino que ha decidido multiplicar el riesgo Y hacerse también Profesor de literatura Porque la educación Ya sabemos que hoy Es un deporte de riesgo extremo Casi Desde esa novela Bueno, pues ha publicado Varias más Ventajas de viajar en tren Un momento de descanso Y los cinco y yo Que es el último libro Que cuando terminemos Este diálogo entre los dos Tendréis la oportunidad De que os firme Si os apetece También el de Juan Pablo Evidentemente En el caso de Juan Pablo Villalobos Bueno, pues podemos decir Que es alguien intrínsecamente mexicano Pero que también ya es catalán Porque lleva diez años Viviendo en Barcelona Bueno, diez Casi catorce años Con alguna pausa en medio Desde que vino a hacer Un doctorado en letras Y lleva también Bueno, cuatro novelas publicadas Ha ganado varios premios Igual que en el caso De Antonio Rejudo Y hoy tenemos aquí también Su última novela No pido a nadie que me crea Que después tendréis la oportunidad También de que os firme Si os apetece Y bueno, lo que se me ocurre Preguntaros para comenzar A charla de esta tarde Es si Como en el caso De algunos amigos y conocidos Que se dedican profesionalmente Al humor Desde distintas vertientes Desde los monólogos O desde la dramatización El teatro De un escritor Que trabaja con un arma Difícil en muchos casos De manejar como es el humor Se espera también Que tenga que estar ingenioso Que tenga que estar ocurrente Empiezo yo Bueno Si quieres Buenas tardes Muchas gracias a todos Por venir a vernos En esta tarde tan agitada Como decía Maite Si Por desgracia El tiempo Los tiempos Están cambiando muchísimo Y No es que yo Haya sido escritor En el siglo XIX Pero sé que Sé que en el siglo XIX Los escritores Simplemente escribían Su novela En el gabinete Y luego Se la daban al editor Y el editor La tenía que vender Pero desde Desde principios Del siglo XX El trabajo del escritor Es como La precarización De cualquier empleo Los escritores No solamente Tenían que escribir la novela Sino que han tenido que ir asumiendo Poco a poco Una serie de trabajos Que en principio No les correspondían Los editores Le decían al escritor ¿Por qué no escribes en los periódicos? Para que te conozca la gente Y entonces De ahí ya Vino ese perfil Tan familiar Para nosotros Que es el escritor Que escribe en los periódicos Y que tiene que tener una opinión política ¿No? Cuando no hay en realidad Ninguna relación lógica Entre que se te dé bien Contar un cuento Contar una historia Con una cierta gracia Con una cierta intriga Y la clarividencia política ¿No? Yo mismo He caído en ese pecado Y me he hecho basar Durante un tiempo Por analista político Sin que ya digo Mi habilidad Mayor o menor Para contar historias Tenga que ver Con mi capacidad Para el análisis político Y con la risa Pasa lo mismo Como uno escribe No sé si Luego nos contará Juan Pablo Si tiene la misma experiencia Que yo Como uno escribe Novelas que tienen una cierta gracia Tampoco son novelas Tienen una cierta gracia Uno espera Cuando acude Bueno el público Espera cuando uno acude A actos como este Que sea súper chistoso Y súper gracioso Y bueno Es cierto que algunas veces Uno tiene buenas tardes Como los toreros Pero hay otras veces Que es un poquito más espeso Y la gente Como se decepciona Joder este orejudo Que eso eso es en el fondo Si parecía gracioso Y hay una tensión De hostia Tengo que estar a la altura De las circunstancias Pero claro Al mismo tiempo Me repito Me repito Tú no eres un monologuista Tú eres un escritor Y tu trabajo consiste Bueno pues En urdir historias Que tengan más o menos interés Luego ya Ser más o menos ocurrente O más o menos ingenioso En las presentaciones Bueno pues está un poco de Dios Pero sí La respuesta a tu pregunta es Yo si noto una cierta presión A la hora de tener que vender mi mercancía Y tengo que hacer cosas Que en principio No estaban en el contrato Cuando lo firmé Cuando yo firmé Siendo adolescente Esto de querer ser escritor ¿No? Tú Juan Pablo Pasas también por ese tipo de tesituras Te tienes que medir En esas distancias cortas Cuando estás Pues no lo sé Llevando a tu hijo A un centro de salud Porque se partió dos dientes Contra un escalón en la calle Y te entra esa vecina del barrio Que te reconoce Porque sabe que escribes Y espera que le hagas Un comentario ingenioso Sobre cómo está la política Por ejemplo En Cataluña Bueno Buenas tardes Primero quería agradecer sinceramente Uno siempre agradece hipócritamente Uno siempre dice Gracias a la organización Que es un poco el protocolo Pero hoy sí que lo agradezco Que me hayan sacado de Barcelona Ayer Me hayan traído aquí A cebarme Porque lo que están haciendo estos días Es darme de comer y beber De una manera absurda Que es lo que esperaba Y por eso acepté venir Esto es un evento accesorio A mí me lo explicaron así Que era el precio Que había que pagar De verdad Muchas gracias Bueno Yo creo que Yo tengo que decir Que yo llegué al humor Un poco de rebote Yo no me planteé Ser un escritor humorista Yo quería simplemente escribir Yo creía ingenuamente Que tenía cosas muy profundas Que decir Después descubrí que no Obviamente Pero ¿Qué sucedió? Que en esos primeros momentos Cuando empecé a escribir Mis primeros poemas Mis primeros cuentos Me di cuenta De que algo no funcionaba En mí La solemnidad No me sienta bien Esa es la realidad En aquella época Un periódico De mi pueblo Me empezó a pedir Que si quería escribir Unas crónicas Unas columnas Y ahí Como era algo Que solo iban a leer En mi pueblo Y que no tenía ninguna importancia Y de pronto encontré una voz Y esa voz Era humorística Eso conectó Por supuesto Con un ejercicio Cotidiano Del humor Que yo había hecho De niño De adolescente Y encontré Que quizás Había un camino Para mí En escribir de esa manera Recuerdo que No sé Quienes estén Hay un problema con esto Creo que no está hecho Para mexicanos Tiene como Un problema aquí Que no me queda la oreja No sé si las tengo Muy grandes o muy pequeñas Tienen mucho pelo Vale, yo también Es eso Los que somos más de cabello fino Con la edad se irá arreglando ¿No? Deberías quedarte el calvo como yo Y no sé si Qué tan familiarizados estén Con la cultura mexicana Pero hay Unos clásicos del cine De oro Llamamos en México De los años 50's Que son una serie de películas Muy melodramáticas Muy exageradas Protagonizadas Casi todas Por un actor muy conocido Llamado Pedro Infante Las más famosas Se llaman Nosotros los pobres Ustedes los ricos Títulos grandiosos Y Pepe el toro Que es el protagonista Que encarna Pedro Infante Yo recuerdo que Veía estas películas Que son unas historias Así verdaderamente Truculentas Sórridas De desgracias Una desgracia Como la atrás de otra Y a mí el efecto Que me producía Era la risa Y a mí me parecían Tan exageradas Y tan mal hechas Que yo me reía Y recuerdo la estupefacción De mi abuela Que me veía reírme de eso Y se enfadaba conmigo ¿No? Pasaba por ahí Delante de la televisión En películas que repetían Todo el tiempo En la televisión abierta Y cuando me veía Se enfadaba ¿Cómo te puedes reír de eso? ¿Qué no tienes corazón? Eso es algo interesante Y tenía razón Porque para reír Justamente hay que no tener corazón ¿No? Y hay una escena Quizás la escena más famosa De la historia del cine mexicano La protagoniza Pedro Infante En un momento En el que cuando parece Que ya por fin va a ser feliz Hay un incendio En su carpintería Que él es carpintero Como Jesús, ojo Y en ese incendio Muere su hijo, un bebé Entonces él entra a la carpintería Coge al bebé En brazos Y ya está muerto Y entonces lo acuna Y grita ¡Torito! Porque era toro Él era Pepe el toro Y le decía torito al niño Entonces grita ¡Torito! ¡Torito! Hubo una carcajada general En el cine Y ese fue el día Que yo descubrí Realmente Que podía hacer humor Pero estoy de acuerdo Con Antonio En que el humor escrito O los que pretendemos Para empezar tenemos un problema Porque el humor es un efecto Y nunca sabemos Si eso va a funcionar Yo así aquí cuento un chiste Inmediatamente sé si la gente río Pero si yo escribo una novela No sé si he fallado Hasta que quizás Mi editor O alguien en medio Me pueda decir ¡Oye! Esto no hace gracia ¡Has fallado totalmente! Trabajamos mucho Una serie de estrategias Quizás demasiado conscientes De esas estrategias A veces Y eso no necesariamente Tiene que ver Con el ejercicio performático Que hacemos hoy Por ejemplo Que exige Otros mecanismos Una viveza Y una agilidad mental Que no necesariamente Tenemos que tener O como dices tú Si te dan de comer Sucesivamente Bacalao Chuletón No sé qué Es imposible Que después seas gracioso Yo creo que sí que Hay algo que Todo el mundo Estamos de acuerdo Creo Que es universal Además de la música Que es el humor Porque una vez Que entiendes unas claves Fuera de las lenguas Y demás Es algo que unifica mucho ¿No? O democratiza Muchas situaciones Y también es algo Que es lo que nos hace Generar complicidad Con unas personas Y con otras no tanto Porque hay muchos tipos De humor Y muchos estilos Y partiendo de ahí Yo no sé si Creéis que Serviría decir Dime de que te ríes Y te diré como eres O como dice Un personaje tuyo Por ejemplo El Juan Pablo Protagonista De tu última novela Como le dice Al nene En un barillo De Llobrega Donde ha quedado Para que le pase Unas pastillas Dime con quien te ríes Y te diré como eres Realmente nos define Esa materia prima Que es la que nos despierta Pues la sonrisa mental O la carcajada limpia Por alusiones Por alusiones Pues sí Yo creo que Ahora El problema Es cuando te das cuenta Que quien ríe contigo Es la gente equivocada Si cuentas un chiste Y solo ríen Pues los nazis Tienes un problema ¿En qué me estoy equivocando? Claro A ver Al final Esto Esto tiene que ver Un poco con Con algo que escribió Henri Bergson El filósofo francés Siempre queda bien Citar a los filósofos franceses Uno queda como Ahí uno compensa La frivolidad De la primera imagen Exacto Citando un filósofo francés Y así es alemán Y es la leche Bueno Bergson decía Que Que no hay nada peor Que reír solo Y yo me quedé pensando en eso Mientras escribía la novela Y pensaba No, si hay algo peor Que es reír en mala compañía Porque de alguna manera Te define Es decir Hay ciertos problemas Con el humor Y uno de ellos es Que es verdad Que hay un cierto tipo De humor Que puede contribuir A perpetuar estereotipos O perpetuar prejuicios ¿No? Yo en principio No estoy Contra ningún tipo de humor Y cuando digo Ninguno digo ninguno Pero es verdad Que si hay un tipo de humor Que puede ser misógino Homofóbico Racista Etcétera Y que perpetúa Esos estereotipos Perpetúa esos prejuicios ¿No? Y a mí Me preocupa Algunas veces Cuando noto Que ciertas ironías Que hay en mis libros Se pierden en el camino ¿No? Y que algunos lectores No ven Que ese personaje Que tiene esa mirada Que tiene esa voz Realmente Lo que yo estoy haciendo Al colocarlo en ciertas circunstancias Es Digamos Burlarme de él Y lo ven literalmente Yo creo que El gran problema Que tenemos con el humor En nuestros días Es justamente Que vivimos en una época De la literalidad La gente Se toma las cosas Al pie de la letra Y el humor Es por definición Ambiguo El humor funciona Con unos mecanismos Que son totalmente distintos A los de la literalidad ¿No? Y por eso tanto escándalo ¿No? Por eso tanto problema De acusaciones Y tanta tentación De censura Etcétera ¿No? No, estoy completamente Por empezar por el final Completamente de acuerdo Con lo que acabas de decir Ayer se habló brevemente De este asunto ¿No? De cómo lo políticamente correcto La dictadura De lo políticamente correcto Está afectando un poco A la comedia en general Al género de la comedia Y en general Pues a esta Esta manera de ver el mundo En otra cosa Es el humor ¿No? Porque algunas veces Tengo un poco de miedo De que cuando se habla De literatura y humor O se habla de mi literatura O la de Juan Pablo Por ejemplo Y el humor Parece que escribimos libros De chistes ¿No? No es exactamente eso ¿No? Y estoy de acuerdo 100% con lo que acabas de decir Yo creo que esta Esta autocensura Ayer decían Luis y Javier Que no les afectaba Yo creo que a todos Nos afecta un poco Esa presión social Que hay No te puedes reír De las feministas No te puedes reír De los animales No te puedes reír De los médicos No te puedes reír tal A todos nos afecta un poco Y yo creo que van por ahí Un poco los tiros Yo creo que más allá De que haya un fundamentalismo democrático Más allá de que Haya una especie como de Delirio de identidad En donde todo el mundo quiere Sentirse parte de un grupo Y entonces Se parapeta Se parapeta tras él Para defender cualquier Alusión ofensiva Lo que hay es un problema De lectoescritura La gente Los nuevos lectores Ya no saben lo que es La ironía por ejemplo ¿No? Entonces alguien lee un texto Y cree que tiene que entender Exactamente lo que el negro Dice Impresa sobre el blanco ¿No? Es decir La posibilidad de ir Más allá No se concibe No hay una educación Que permita O que le permita A los nuevos lectores Manejar Un tipo de texto Un poco peculiar Que no dice exactamente Lo que está escrito Sino otra cosa Detrás de las palabras Lo que es la ironía ¿No? Y entonces claro Cuando... Eso por un lado Y por otro lado Hay otro gran malentendido Que es que Como la gente cada vez lee menos Cuando alguien coge un libro Y ve Que se yo Pues un libro Que comienza con una primera persona Yo, yo, yo Identifica inmediatamente A ese yo Con el sujeto Que lo ha escrito Con el sujeto físico Y entonces piensa Que lo que dice el libro Es lo que piensa el autor Entonces cualquier ironía Cualquier burla Cualquier sátira Contra las mujeres Los homosexuales Los judíos Los negros Se toma como una opinión personal Del autor contra eso Y entonces ya claro Ya aquello El edificio se viene abajo Ya el texto no funciona como tal ¿No? O sea que con eso Estoy completamente de acuerdo Lo otro que nos preguntabas Que era Si realmente Aquello con lo que te ríes O aquello que a ti hace gracia Te define como persona Es decir Hombre, si fuéramos monologuistas E hiciéramos chiste tras chiste Yo aquí me estuviera paseando Por el escenario y tal Y entonces estuviera haciendo todo el tiempo Chiste sobre negros Y ustedes ¡Ja, ja, ja, ja! Pues bueno Habría ahí Pero El tipo de humor Que 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 practicamos Tanto Juan Pablo como yo No es un humor De chiste tras chiste ¿No? Es Es un humor Que tiene más que ver Con la manera de ver ¿No? Es una mirada Un Una manera de 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 ver el mundo De mirar la vida ¿No? No tenemos nunca que olvidar Que humor La palabra humor Designa también A esta película húmeda Que tenemos en las En las En la En la retina Y que nos protege De Pues del polvo De De los trocitos de tierra El humor en realidad Es un mecanismo de defensa Uno mira el mundo De una determinada manera Desde un punto de vista humorístico Pero para defenderse del mundo Entonces Ahí yo Tengo mis dudas De si el hecho De que eso Sea percibido Por un determinado Grupo social Eso Pueda resultar sospechoso Si hiciéramos chistes Si Pero Más bien creo Que Los libros Realmente Humorísticos Lo que hacen es Dividir a los lectores En dos grupos Los listos y los tontos No lo digo por nuestros libros Lo digo por escritores Que a mi me parece Que son humoristas Y que en realidad No los leemos como tales Por ejemplo Kafka Para mi Kafka es un humorista O sea un tipo Que estaba en su casa Y que ¿De qué escribo? Lo ha escrito un tío Que se despierta por la mañana Y está convertido En un bicho Bueno eso es una idea Humorística Por razones que se me escapan El adjetivo kafkeano Se ha aplicado a algo Que no tiene nada que ver Con el humor El mismo Borges por ejemplo Es también un escritor Que me parece bastante humorista Con sus cuentos son Que inventa una civilización Que clasifica el mundo Por el tamaño del no sé qué En fin Ese tipo de humor Que lo que es Es una mirada sobre el mundo Lo que hace es Es dividir a los lectores Entre los que entienden ese humor Y los que no lo entienden Entre buenos lectores Y malos lectores Al fin y al cabo Sí pero fíjate Que lo que estabas comentando Ahora mismo De la literalidad Con la que leemos muchas veces ¿No? O esa dificultad O cierta dificultad En entender la ironía Hace que Yo creo que os arriesguéis Bastante los dos A la hora de De intentar ensanchar Los límites del humor ¿No? Empujarlos un poco hacia afuera Porque me estoy acordando De bueno Algunas secuencias De una de cada uno De vuestros libros Por ejemplo Que si los habéis leído La reconoceréis enseguida En Fabulosas narraciones Por historias Se relata Una violación A una chica A un personaje A María Catarata Que terreno más peligroso Claro, claro Entonces dices En mi caso Digo como mujer Y como lectora Lo comentábamos antes también Cuando la leí Bueno La personaje Es una Una de esas personas Que ven creyendo mucho En el pensamiento mágico Un poco alimentado De las citas de Paulo Coelho Ese tipo de manera De ver el mundo Y es tremendamente naif Es muy ingenua Y ahí reside también Parte de su encanto Y confía en que Todos los vagabundos Que hay por la calle Van a ser como uno Que conoció en una ocasión Que han salido de la Sorbona Han estudiado sociología Y son gente cultísima Pero que se ha quedado En el margen de la sociedad Pues bueno Por motivos de la vida Entonces Uno de esos vagabundos A los que se acerca un día Resulta que termina violándola Y además está narrado De una manera bastante detallada Bastante descarnada Y bastante cruda Pero curiosamente El efecto que No sé si que provoca Pero que al menos Me provocó a mí Fue el de casi Una venganza De la vida humorística Porque es un personaje Que no es una persona Es un personaje Que se te hace tan cargante Que hasta entiendes Que le pueda ocurrir eso Y eso hace que Le despierte un poco A la vida real A como es, ¿no? O en tu última novela Hay un momento En el que ese Juan Pablo Que llega de México A Barcelona A hacer una maestría Se encuentra con una pistola En la mano Y le mete tres tiros A un señor mayor Sin casi pestañear Y lo más grave del asunto Que dices Al fin y al cabo Es un asesinato Oye, pues lo más grave Es que la perra De ese señor Que se ha quedado sin dueño Es adoptada Por uno de los mafiosos Del grupo Y no quiere comer Entonces lo más serio Que ocurre ahí Es que hacemos con esta perra Que no quiere comer Prácticamente, ¿no? No, y lo mejor Es que con el follón que hay Ni la Guardia Civil Ni los mozos Han venido a buscarme Con la tremenda confesión Que he hecho en esa novela Que podrían venir Porque tienen nombre Y apellido Y he confesado un crimen Y esos lectores Justo de la literalidad Bien que podrían verlo No sé Esta cosa De los límites del humor Yo tengo un amigo Que siempre dice Que él no tiene metas En la vida Porque no es un caballo Y yo pienso Que el humor No tiene límites Porque no somos vacas Es decir, como para ponerle Unas vallas A donde no puede pasar Me parece curioso Que este año Di un curso Un club de lectura En realidad de humor Que tenía temas Muy, muy, muy chungos Muy peligrosos Como humor y totalitarismo Humor y precariedad Había temas Humor y pobreza Etcétera Y las dos sesiones Más complicadas Fueron Humor y feminismo Y humor y nacionalismo Claro ¿Qué sucede? Que el humor Necesita Una suspensión Del sentimentalismo Una suspensión De las emociones Es decir Podemos reír Porque paramos En un momento dado Como decía Ahora de mi abuela No tienes corazón Para poder reír Después volvemos De esa risa Y nos podemos cuestionar Y creo que ahí Hay un efecto interesante Que es el no reír Simplemente frívolamente Por reír Sino cuando vuelves De esa risa Y dices Por ejemplo tú Cuando ríes después De esa secuencia Del libro de Antonio Y dices Bueno, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy riéndome De algo de lo que No me tendría que reír? Creo que ese es el tipo De efectos que a mí Por lo menos me interesan Me interesa más Que la comedia pura Me interesa la tragicomedia Me interesa esa mezcla De por una parte Una estética Que te puede llevar A lo sórdido Si quieres A lo cruel A la violencia Etcétera Combinado Con el humor Pero tratando De que produzca Un efecto en el lector Que se cuestione Más allá De la simple carcajada La carcajada frívola Que produce un chiste Termina en esa exhalación Como una satisfacción Y dice Ya está Soy tan listo Como decía Hegel Ahora me salió Un filósofo alemán Estoy estupefacto Y obviamente Debo empezar a citar Porque me estás dejando A la altura del verbo Tremendo Ahora me salió Hegel Además Que nunca he leído Hegel Pero la cita La leí Pero te sale Sabes estos cartones Que pone en Facebook Ahí lo decía Hegel Entonces Ya no sé ni qué dijo Hegel Porque me enrollé tanto Ese placer De la carcajada Sí Que al final Lo que hace Es la satisfacción De que eres tan listo Que entendiste el chiste Como decía Schopenhauer Sí Claro Es que ahí estaban muy conectados Ellos dos Y claro Al final Creo que Lo que busca un humor Lo que debería buscar un humor En la literatura El humor por lo menos Que a mí me interesa Como lector Y después como escritor Es justamente ir más allá De esa frivolidad Que el humor sea problemático Que el humor cuestione Que el humor también Sea una herramienta De pronto Para Como elemento de reflexión Sí Sí Detesto estar tan de acuerdo Con Juan Pablo Pero lo estoy Yo Yo me tengo por un escritor social Algunas veces Esta afirmación Despierta Sonrisas Irónicas Cuando Alguien me escucha Pero yo me tengo por un escritor Social Porque creo En la En la naturaleza Y en la utilidad política Del humor El humor Sirve para Disolver el miedo Entre otras cosas El miedo Que es la principal herramienta Del poder De todos los poderes Para mantener su Preeminencia Y su poder Y es también Un disolvente De la solemnidad Que es también Otro de los Otro de los De las herramientas Que utiliza el poder Para perpetuarse En el caso concreto Que citaba Maite Ese episodio Que ya ni recuerdo Porque es una novela Escrita hace mucho tiempo De esa violación Bueno Ahí está Ese episodio De la violación En realidad Es a mi manera Una utilización También del humor Esta vez Para disolver La solemnidad Del canon literario Hay una pequeña Pedantería En ese episodio Esa muchacha Que se llama María Catarata En realidad Es un trasunto De un personaje De una novela De Julio Cortázar Que se llama La Maga Yo Y esto despertará Antipatías En muchos De ustedes Quizás Yo siento Una antipatía Visceral Por Rayuela De Cortázar Yo también Y en particular Por los dos protagonistas Por Oliveira Más por Oliveira Que La Maga Pero los dos Me estomagan bastante Entonces yo En aquel Esa novela Que es la novela De un muchacho Borracho de literatura Y que ha perdido Completamente El juicio Decide tomarse La justicia Por su mano Y decide Vengarse De un personaje Que detesta Y que resume En cierto modo Una obra literaria Que pende Sobre nosotros Como una espada De Damocles La gran Rayuela Del gran Julio Cortázar Intocable Intocable Esta María Catarata Mía Es la Maga Y lo que le pasa A la Maga Es lo mismo Que le pasa A Don Quijote Ella tiene una Ella sublima A los Clochards A los vagabundos Y se hace amigo De uno Y entonces Este vagabundo Hace lo que hacen Los vagabundos Con las chicas Guapajes Que se acercan Y que quieren ser Amigos suyos Simplemente Es una manera De Bueno Pues una especie De venganza Literaria Digamos Que no tiene nada Que ver Ni con la sexualidad Ni con la Ni con las mujeres Ni con nada Sino que es una pequeña Pero Y esto enlaza Con el tema anterior Hoy Si tuviera esta Brillante idea Me lo pensaría Muy mucho Antes de Pormenorizar Una violación Como la que Como la que escribo En esa novela Me lo pensaría mucho Para comentarlo Porque dices Hace 20 años Que la escribiste Bueno No sé si te lo planteaste Mucho o no Pero lo hiciste Y se publicó No, lo hice Lo hice Y dices Hoy ya tenemos Todos esos mecanismos De autocensura Mucho más instalados Eso hoy podría costarme Un precio mayor Que el que va a tener Que pagar Juan Pablo Cuando vuelva a Cataluña Puede ser Puede ser Nos lo contarás Hablando de Desacralizar Lo que comentabas ahora Y restar solemnidad Bueno A los grandes Los grandes sucesos De la vida También a las grandes profesiones Y a los grandes nombres Porque ambos En distintos libros vuestros También habéis Pulido mucho Y humanizado mucho La figura Del protoescritor Esa persona Que está llamada A regir el destino De los demás Con sus grandes ideas Y con su pensamiento Entonces bueno Los dos Le quitáis mucha carga O reís también De vosotros mismos Creo yo Bastante Tú por ejemplo Antonio En Los cinco y yo En narrador En primera persona De tu libro Constantemente Está comentando Que se le ha ocurrido Una idea grandiosa Para un ensayo Que va a iluminar A Occidente Pero que llega un momento Que dices Bueno ya me aburrí Y la dejé Y después tuve una idea También muy buena Para poder desarrollar Un poco El modelo de construcción En este siglo Pero al final dije Bueno La aparqué Entonces siempre Se están aparcando Esas grandes ideas Que iban a dar A luz A grandes ensayos ¿Es necesario Desacraizar Y desmitificar Tanto el oficio Del escritor? Yo lo necesito Urgentemente Todo ese yo Ese personaje Que habla en esta novela Que tú mencionas En mi última novela Los cinco y yo Es una desacralización De una figura Del escritor tradicional Un escritor Al que le duele España Un escritor doliente Pero que siempre Queda muy bien Una de las características De eso que se ha llamado Autoficción Es decir Escritores que se introducen A sí mismos En las narraciones Es que ese yo Que aparece en esas novelas Normalmente queda siempre Fantásticamente Es un tipo Sí Doliente Pero al mismo tiempo Preocupado Pero muy lector En fin El retrato final Desde un tipo estupendo Como un molón Yo me esforcé mucho Porque el yo Que muchos confunden conmigo Pero bueno Ya digo que ese es un problema De lectoescritura Yo creo que A los niños Cada vez se les enseña peor Que una cosa es el narrador Y otra cosa es el autor Eso tan básico Que nos enseñaban A todos No veo las caras Pero yo creo que aquí Más o menos somos todos Viejecitos Eso que nos enseñaban En el colegio Eso ya se ha dejado De explicar Y entonces Vienen estos malos entendidos Que la gente confunde Al señor que escribe Con el señor que escribe Yo En el Curiosamente Eso no pasa nunca Con las canciones O sea Nadie piensa Que cuando Julio Iglesias Dice Yo te amaba O cuando Bisbal dice yo Bueno un poco sí Con Julio Iglesias Igual sí Soy un señor Igual así La gente distingue un poco Entre el señor que canta Y el señor que Luego tiene que pagar impuestos En fin La persona física A lo que iba Sí Me apetece mucho Desacralizar La figura del escritor Que tiene una mística Que a mí personalmente Me molesta muchísimo Yo Si antes hablaba del humor Como un disolvente De la solemnidad Yo creo que eso Hay que empezar a predicarlo Con el ejemplo Y yo empiezo por mi propia casa Empiezo desacralizándome A mí mismo Esa idea del escritor Como una figura Clarividente Antes decía Que hay una especie De malentendido Que lleva a la gente A pensar Que un tipo Porque tiene una cierta habilidad En urdir argumentos Tramas Con una cierta gracia Con un cierto interés Con una cierta capacidad De profundizar en la psicología O de dibujarla Automáticamente Eso lo convierte En un tipo Que puede analizar La realidad política Del país Yo creo que Ahí no Ahí hay un salto lógico Que yo no acabo De entender del todo Bueno, pues esa figura Yo creo que Sobredimensionada Y sobrevalorada Del escritor Bueno, a mí me molesta Yo me siento muy incómoda Con ella Y siempre que tengo Oportunidad En las novelas La dinamito Y además Una de las cosas Que más me ha gustado De haber coincidido Con Juan Pablo aquí Es que Juan Pablo También tiene esa Milita bastante Y milita también En una especie De brigada Antiescritor solemne Sí, bueno Es que yo vengo Del país de Octavio Paz Y Carlos Fuentes Y eso pesa mucho Eso es una desgracia Tremenda Es decir Como este Pero yo soy del país De Juan Goetisolo Ten en cuenta Sí Pero, por ejemplo Lo que pasa es que Hay esta vocación De estatua Yo digo Es como Yo no quiero ser escritor Quiero ser estatua de parque Y yo siempre Cuando me empiezan A pintar esta figura Del escritor Es que vivir en México En la época Cuando yo era niño Paz y Fuentes Estaban todo el tiempo En la televisión Recuerdo unos programas Que hacía Por ejemplo Carlos Fuentes Donde explicaba La cultura mexicana Y entonces aparecía Él Encima de una pirámide Allí En Yucatán Encima de Chichen Itza Encima de la pirámide Y diciendo Los mayas Y dando una lección De erudición brutal Como yo Citando a Hegel Y luego Paz también Paz todo el tiempo En la televisión Pasaba cualquier cosa Subió el precio Del tomate Y señor Paz ¿Qué opina? De la subida Del precio del tomate No bueno El pueblo Y luego Por supuesto Se convirtieron En las mafias Porque eso es lo que eran Las mafias culturales A través de sus revistas De sus instituciones De sus organismos Hay mexicanos ¿Hay mexicanos en la sala? ¿O me puedo despachar? Porque luego también No sé si hay alguien aquí Del consulado No sé Porque luego no puedo No solo volver a Cataluña Sino tengo que tener Un lugar a donde volver Claro Porque tienes que salir Del país vasco Sí Entonces pues problemático Bueno Teniendo estas referencias Mi tendencia Obviamente Era hacia la irreverencia Pero también un poco Casualmente Porque uno antes Que escribir Lee Y uno se da cuenta De qué cosas prefiere Y entonces yo En lugar de preferir Leer a Carlos Fuentes Yo prefería leer A Jorge Ibargüengoitia Que además Es muy bonita La historia Entre Ibargüengoitia Y Fuentes Porque ellos fueron A la misma escuela Iban a una escuela Que se llama El Cum En la Ciudad de México Y Ibargüengoitia Cuenta con muchísimo humor Que Fuentes Se presentaba Imagínense qué personaje Se presentaba Al concurso literario Con tres seudónimos Y ganaba Primer, segundo Y tercer lugar Lo juro Es tremendo Y yo les pido Que vayan a casa O en sus teléfonos En YouTube Pongan Jorge Ibargüengoitia Carlos Fuentes Y hay un video precioso De diez segundos Donde Ibargüengoitia Se burla de Fuentes Era como la antítesis Y Ibargüengoitia En la tradición mexicana Junto con Augusto Monterroso Fueron creo Los grandes desacralizadores De la imagen Del escritor Irán contra esta Idea Del escritor monumento O estatua de plaza Y cuando me dicen Bueno es que En lugar de estatua de plaza Yo prefiero ser La paloma Que caga la estatua Claro, claro Cuando yo empezaba A escribir Recuerdo que Berlanga El director de cine Decía algo Que a mí Porque cuando yo empezaba Yo quería ser Un escritor solene Una estatua Y quería que todo el mundo Me respetara Y quería ser también No como Carlos Fuentes Pero así como Juan Goytisolo Y decía una cosa Que a mí me molestaba mucho Y es que decía Además iba al cine Y me gustaban las cosas De arte y ensayo Esas películas En donde se ve crecer la hierba Todo eso me gustaba mucho Y decía No, no, no El cine tiene que volver A las barracas de feria Decía Berlanga Y a mí Eso me molestaba Esa vulgarización Del cine Joder El cine se ve así Y ahora que me voy haciendo mayor No solamente entiendo Sino que pienso lo mismo De la literatura Nos quejamos muchas veces De que nuestros jóvenes Han dejado de leer De que la literatura Ha perdido peso social Todo esto es cierto Pero no nos preguntamos Hasta qué punto Nosotros Los propios escritores Somos responsables De que la institución literaria Se haya convertido En una cosa lejana de la gente No sé si la literatura Tiene que volver a la plaza del pueblo Como los juglares antes Pero bueno Yo algunas veces Sí me gusta pensar En mi trabajo Más que como En el oráculo Que tú antes Ridiculizabas En la figura de Fuentes Sí como en el Del santimbanqui Que va de plaza en plaza Año tras año A la plaza del pueblo Y renueva su repertorio Con nuevas gracias Y luego pasa la gorra Esa moral Del titiritero La considero Más cercana A lo que yo Querría ser Que la del intelectual Conciencia Política Y moral De la sociedad Eso está un poco Lejos de lo que yo quiero ser Lejos de lo que yo me siento Y sí Entiendo ahora Que me voy haciendo viejo Aquella frase de Berlanga En donde Decía que las películas Tienen que ver Que el cine Tiene que volver a las barracas Que me refería Quizá la literatura Tiene que volver también A la plaza del pueblo Y abandonar la pirámide Desde donde hablaba Paz Sobre el precio del tomate Y eso Y bajar del escenario Y hacer cosas que Pienso que Tenemos mucha Responsabilidad Los escritores De este alejamiento Y lo tremendo Es que también Perdón Que hemos Con una mirada Que hemos Creo articulado Desde la academia Desde las instituciones Desde los poderes Literarios Fácticos Y también Desde los gobiernos Hemos transformado Nuestra tradición literaria Y nos hemos convencido De que la literatura Que vale la pena Es la solemne La serie Etcétera Cuando nuestra tradición La hispánica Quiero decir Es tremendamente desmadrosa Es decir Tenemos el Quijote Tenemos la picaresca Los siglos de oro Es un desmadre tremendo Es decir No entiendo Por qué ahora Todo eso se lee De una manera tan seria Es decir Por qué le tenemos Tanto respeto A esos libros Cuando esos libros Son libros Absolutamente Escacharrantes Es decir Pero claro Como nos dicen Desde niños Que uy cuidado Porque esa es la gran obra De la literatura universal Y cuando Claro Ya llegamos con un respeto Hacia esa literatura Que condiciona nuestra mirada Y no vemos Ya no estamos No estamos Digamos En disposición De reírnos Es decir Creo que Para reír Hay que tener una disposición Totalmente Que es la que establece un chiste Cuando empiezas a contar un chiste A mí sí que me interesa Un poco la retórica del chiste En el sentido De que tiene un paralelismo Con la ficción Cuando tú abres un libro Y aparece la fórmula En un cuento infantil Tradicional De Erase una vez Ahí hay una suspensión De la incredulidad Hay una especie de propuesta De decir A partir de ahora Acepta lo que va a suceder Y en el chiste pasa lo mismo En cuanto escuchamos Estaban una vez Un mexicano Un español Y un chino Ahí ya Inmediatamente Generamos una expectativa Entonces ¿Qué pasa? Cuando abrimos esos libros No estamos En esa disposición Abierta De divertirnos De reírnos No Estamos ya con la disposición De esto es un coñazo Esto lo tengo que leer Porque es lo que toca En la clase No hay ya Esa actitud Que requiere Y nos hemos convencido También No sé por qué De que nuestra tradición Es esa Una tradición solemne Seria Me dejáis que coja Un par de ejemplos Para destrozar un poco Esa teoría Quiero decir Yo creo que hay autores Que escriben de esa manera Y para que se les lea Con ese respeto Y esa cierta distancia Pero creo que en vuestro caso Evidentemente no es Y dices Partiendo por ejemplo De cómo acercar a la gente A los libros Cómo hacer que la gente O la gente joven Quizá que lee menos Lea Pues ofreciéndole quizá Esa materia prima Que es muy cercana a ellos Para que les pueda interesar Y dices De qué escribes Que esté cercano a ti De tu día a día De la relación con tus padres Por ejemplo también Y a mí me hace mucha gracia Una historia que cuentas tú En un momento de descanso Que es una pareja Que sería como la típica pareja De no sé Manhattan De Woody Allen Pues unos intelectuales Él es catedrático Ella es investigadora Es bióloga Y tienen un hijo Le sale un hijo Que quieren darle La mejor educación Pues para que esté Un poco en ese estatus intelectual Y le sale un hijo Super dotado Pero super dotado En el tamaño del paquete Y se hace actor porno Y dices Pues realmente Es una sorpresa Para ese tipo de persona Para el que uno espera O por ejemplo En tu última novela Ese personaje de la madre Que es maravilloso Con esas cartas Que escribe la madre A su hijo Juan Pablo Hablando de sí misma Siempre en tercera persona De Juan Pablo Tu madre no quiere contarle A tu padre Que has dejado Valentina Pero tu madre Ha tenido que contárselo Porque tu padre Va a salir a buscarte Ahora mismo a Barcelona O sea Esa manera en la que Hablas de tu madre Y la relación con el hijo Yo creo que eso es algo Bastante fácil Para enganchar A quien hoy tenga Pues por ejemplo Veinte años Veintipico Me da esa sensación A mí ya No lo sé Sí, son Bueno, desde luego El humor siempre tiene La capacidad de seducir Más que cualquier otra cosa Bueno, el ejemplo Que contabas Sí, sí Todos los que tenemos hijos Hemos pensado en algún momento Que nuestros hijos Serán super dotados Y este efectivamente lo es Pero superditado En el sentido clásico Del término Y volviendo un poco Al asunto este De la solemnidad De los libros Y de la literatura Si yo también me he preguntado Como Juan Pablo ¿De dónde viene esto? Yo creo que tenemos Una imagen un poco Penitencial De la cultura Y de la lectura Es decir Me parece que es en un momento Yo cuento una cosa Que se puede aplicar A la literatura Y mi madre Cuando nosotros éramos pequeños Nos obligaba Todos los sábados en casa Había que comer Hígado de cordero Se ponía Tenía una sartén Que se llamaba Carmela Una Carmela así onduladita Y entonces había Todos los sábados Había un filete de cordero De hígado de cordero Bien hecho A la plancha Era una cosa Que a todos los hermanos Nos parecía repugnante Y en mi casa Mi madre Nos lo ponía Todos los sábados No solamente Porque le pareciera Que eso era Alimenticio Sino Y esto es lo curioso Porque nos costaba comerlo Porque mortificaba Porque mortificaba Y entonces A ella le parecía Que eso Era doblemente nutritivo Era nutritivo Para el cuerpo Por las proteínas Y nutritivo Para el alma Porque estábamos Porque estábamos los niños Haciendo bola Todo el tiempo Y con ganas De vomitar Entonces le parecía Eso demostraba Que ese alimento Era doblemente nutritivo Bueno yo creo que En general No sé Los mexicanos Pero desde luego Los españoles Pensamos en la cultura Como mi madre pensaba En el hígado Es decir Un libro Que te haga reír Que te dé gusto comer Ay, ay, ay Esto es un poco sospechoso No es un buen libro Por ejemplo En mi casa El gazpacho No se considera alimento Con el calor que hace Tomas un gazpacho Te da gusto Eso no alimenta Sin embargo Un filete de hígado Pasado Eso sí hay Eso sí alimenta Y un poco con la cultura Nos pasa lo mismo Nos gusta Con una especie De cámara imaginaria Vernos a nosotros mismos Leyendo una cosa Por ejemplo Antes hablabas tú De Bergson Estoy leyendo a Bergson Y lo estoy entendiendo Y me está gustando Hay una cosa Muy curiosa En el libro Las apostillas Al nombre de la rosa De Humberto Eco En donde cuenta Cómo se hizo El nombre de la rosa Dice que cuando Le llevó el manuscrito Del nombre de la rosa Al editor Y el editor vio Que había partes en latín Dijo Humberto Esto no podemos publicarlo Hay cosas en latín Y dice Por eso va a ser un éxito Porque la gente Va a verse a sí misma Diciendo Hostia Estoy leyendo un libro Sobre la edad media Con frases en latín Y me está gustando Y hasta lo entiendo A veces Y entonces Necesitamos que la cultura Sea un poco costosa Dolorosa Para, no sé Como que queramos Poner en valor Como se dice ahora Nuestro bachillerato Nuestros estudios de letras Entonces cuando alguien Escribe algo Que entra de una manera Suave Y refrescante Como el gazpacho Como el humor La gente tiende A minusvalorarlo Y bueno Nosotros acaban de darle El premio Cervantes A un escritor español Que se llama Eduardo Mendoza Y ustedes conocen Y entonces En Eduardo Mendoza Todo el mundo dice Bueno, hay unos libros De Eduardo Mendoza Que son los serios El Mendoza mayor Y luego están los libros Que hacen que son El Mendoza menor Esa distinción Entre el mayor Y el menor Que a mí me resulta Siempre Y me ha resultado Siempre muy irritante Sí No, totalmente de acuerdo Creo que al final De hecho Yo como lector Cuando veo que alguien Dice en la contraportada Esta es un divertimento Digo, este es el que me interesa Este es el que te gusta Este es el bueno Pienso yo Este es No, no Hay muchos ejemplos Creo yo Bueno ¿Tú te has sentido Minusvalorado literariamente Yo creo que Hay una actitud Porque tus narraciones Despiertan sonrisas Hay una actitud Que a veces También es chocante Hay que decirlo Porque también hay este juego En el que el ego Tiene una parte importante De los escritores Que si uno quiere Quiere sí Desmitificar Y desacralizar La figura del lector Pero uno también quiere Que lo lean Y ser apreciado Y yo noto Que a veces La gente viene y me dice Leí tu libro Me eché unas risas Con una caña En la barra del bar Joder Dos años trabajando Y me eché unas risas Vaya resultado Para eso Ponte la tele Y te echas unas risas También En ese sentido Si ves Que en ciertas Entrevistas O ciertas reseñas Una perspectiva Que tiende A valorar positivamente El humor Pero que no quiere Ver más allá Es decir Tú aspirarías A que hay algo más Que el humor frívolo Del que yo hablaba O del humor superficial Aspirarías a que hay algo más allá Que tú crees Que te esforzaste En que estuviera en el libro Y que a veces Como hay este prejuicio Contra la literatura humorística O es como Ah bueno Sí Ja 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 Y ya está No vamos a pensar más sobre eso Esto era para pasar el rato Esto era para divertirse Y esperarías Un segundo comentario Después de ¿Cómo me río con tu libro? Con la caña del bar Que fuera ¿Qué crítica social más feroz? Claro Porque has visto O has podido desnudar No sé Me da igual Aspectos de la relación Entre vecinos O del pueblo catalán O de X Que a mí me habría costumbrado De esa manera Si no no Me he reído mucho Y ha estado muy bien Lo he disfrutado Y también he visto cosas De una manera Que no estoy acostumbrado a verlas Que también tiene su Sí, sí Dicho lo cual También me parece Que a ver Muchas veces se critica La idea de lo superficial O de lo frívolo Y yo siempre digo Que bueno Que no hay manera De llegar a la profundidad Más que empezando a acabar En la superficie Y que en un momento dado Tampoco si te quedas en la superficie No pasa nada Es decir En la superficie También se divierte Y lo pasa muy bien Es decir Una parte uno aspiraría Es verdad A algo más Pero ya está bien Con eso también También es suficiente Y creo que hay una Insistiendo en lo que En lo que decía Antonio Sí que es verdad Que hay esta idea Sacralizada Vamos a decirlo así De la cultura Y de lo que tiene que ser La literatura Que creo que Definitivamente No conecta Con las nuevas generaciones Eso es un hecho Y con las viejas A este paso Yo creo que La institución literaria Lleva camino De convertirse En la institución filatélica Yo soy muy Muy pesimista Y que crea Esa distancia abismal Entre autores y lectores Que ya sucedió Con el arte Sí, sí, sí Muy claramente Con el arte contemporáneo Esta sensación De la gente Que se planta En un museo Y dice No entiendo Y qué es esto Y esto no es arte Etcétera También habrá muchos Y esto no es literatura El otro día Leí un tuit muy gracioso De alguien Que sacaba la portada Del Ulises De James Joyce Y dice Vaya mierda de libro No solamente me ha arruinado Un día de playa Sino que además Me ha arruinado Mi autoestima Y me ha dejado el hombro Destrozado por el peso De llevarlo en el pozo Hasta la playa Sí Y bueno Yo al menos En mis libros Claramente En los últimos dos En Te vende un perro Y en No voy a pedirle A nadie que me crea Hay deliberadamente Una intención De atacar A una manera De entender la literatura Que yo digo Eso no es la literatura Hay otras cosas Uno de mis libros favoritos Es el Ferdi Durke De Gombrowicz Que lo que hace Es un elogio De la inmadurez Es un personaje Que así como Como Gregor Samsa Un día se despierta Convertido en un bicho Él se despierta Convertido en un niño Me parece maravilloso El punto de partida Despiertas Y hostia soy niño Pero como adulto En la mentalidad De un adulto Pero en el cuerpo De un niño Y a partir de ahí Se tuvo un elogio De la inmadurez Y Gombrowicz Es para mí El ejemplo perfecto De esa irreverencia Anti-artística Anti-literaria Alguien que desde la literatura Ataca la institución literaria Y que por cierto Fue a vivir a Buenos Aires Una historia cómica Dentro de lo trágica Él lo invitan Era gerente de un banco Y lo invitan A hacer el primer viaje De un transatlántico Que iría de Europa A Sudamérica Con la mala suerte De que cuando está De vacaciones en Argentina Estalla la guerra Y no puede volver Entonces se queda En Buenos Aires Durante unos años Y ahí se vuelve El anti-Borges Porque Borges Siendo un escritor humorístico En eso contigo Era una institución Era una institución Era el señor Borges Y entonces Él se convirtió En el azote de Borges Se burlaba de él Todo el tiempo Borges habla Pestes de él Por ejemplo Leyendo los diarios De Villoy Casares Ahí aparecen unos pasajes Donde se ridiculiza Gombrowicz Llamándole poetastro Escritor suelo Etcétera Y el problema Que a mí me gusta Es que cuando por fin Gombrowicz va a volver a Europa Y de hecho Bastante En muy buenas condiciones Porque su obra Se ha empezado a reconocer Lo va a publicar Galimard en Francia Etcétera Él está Se dice la leyenda Que está en el barco Están sus amigos Ahí abajo Despidiéndolo Entre ellos Un grandísimo escritor cubano Virgilio Piñera Que fue quien tradujo El Ferdi Durque Un escritor Olvidado por esto Porque es irreverente Porque es humorístico Etcétera Y cuando se despide Sus últimas palabras son Maten a Borges De todas maneras Creo que Bueno Por intentar salvar un poco Este destino Oscuro Que estés pintando Para la literatura Lo que sí que está claro Y esto lo vivís Lo experimentéis Y lo sabéis con certeza Es que el humor Es un arma de seducción Quiero decirlo Es en la vida real En las distancias cortas Y lo está bien En la literatura Y es una manera De acercar Y de hacer Que la gente te quiere Y que se enamore de ti De alguna manera ¿Quieres decirme algo Maite? Sí, pero después Cuando apagan estos cinco focos Que tenemos aquí No, estoy completamente de acuerdo ¿Quieren que me vaya? De hecho Por ejemplo Tu personaje enamora a la palo El de los cinco y yo Enamora a la palo Allá por EGB Sabiendo el que no tiene Grandes talentos físicos Pero hoy es capaz de Una cosa en la que coincido Con el personaje ese Es en mi descubrimiento Antes has contado tú ¿Cómo descubriste que tenías Una cierta capacidad Para despertar la sonrisa? En mi caso fue La incapacidad para despertar Atracción sexual Yo fui un niño De crecimiento lento Y recuerdo Esos años de la adolescencia Como un verdadero infierno No me salían pelos En ninguna parte Cuando todos mis amigos De repente Le venían de un verano Con unos bozarrones Unas piernas peludas Una frondosidad Claro Y ya no quiero decir Cuando en la clase de gimnasia Había que desnudarse Eso era una pesadilla Claro Solamente quedábamos Dos imberbes Mientras todos los demás Se bajaban los calzoncillos Con la seguridad De los cuerpos Que ya se habían transformado Entonces yo descubrí Que no era capaz De... Que las chicas No se fijaban en mí Que yo seguía siendo un niño Sin pelos Con voz de niño Pero que sin embargo Curiosamente Y este fue el gran descubrimiento Las mujeres eran más receptivas A la risa Que a los pelos Y ahí fue cuando... Eso lo voy a tuitear Espera Que esa frase es buenísima Ahora la tuiteo Eso es un título Para un ensayo también Eran más receptivas A la risa Que a los pelos Y ahí fue cuando Por un puro instinto De supervivencia Yo debí de desarrollar El ingenio verbal O el ingenio Para mirar las cosas De una manera chistosa Porque es que si no No me veían Y la única manera De que las chicas Se fijaran en mí Fue eso Luego ya me salieron pelos Y se estropeó todo Ya no tuviste que recurrir A ese ingenio natural Claro Ya había otra liga En la que poder jugar Bueno Creo que se nos va a terminar La hora de tiempo Que teníamos A mí me gustaría Bueno Agradeceros infinitamente Que hayáis venido Por supuesto Y bueno No sé si queréis Dejar algún mensaje Para cerrar Antes de poneros a firmar Como locos Vuestros libros En el exterior de la sala Que es donde se podrá hacer Un mensaje de aliento Para la humanidad O para futuros escritores O para ese nido De lectores Ese nicho Que sí que existe Todavía O a quién quieres matar Tú actualmente Pensé Actualicémoslo ¿No? Yo a quién quiero matar Y la verdad es que yo Sentía una Pasa que como se ha muerto Ya me da como pena decirlo ¿No? Pero yo ¿Quiénes serían tu Octavio Paz? Sí Yo siempre he sentido Una enorme Antipatía por Juan Guitisolo Pero claro Es que se ha muerto Ya no He perdido el enemigo A mí también Se me murió Fuentes Fue muy triste Y esto me deja Huerfa Tienes que empezar a rastrear En las nuevas generaciones Ya más contemporáneas Más que el escritor en sí Al que yo no conocí personalmente Jamás Al que representaba Y al papel Y al personaje Que él mismo había construido ¿No? Es me 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 Es exactamente El tipo de figura social Que yo no quiero ser ¿No? Pero que yo creo Me da la sensación Digo Desde el desconocimiento De que tenía que ser una carga Para él mismo ¿Cómo? Que el personaje que se creó Que debía ser una carga Para él mismo Porque era muy difícil De sostener todo aquello O sea que matar a Borges Y a Goetit solo Bien Pues con esta frase Pues creo que así podemos cerrar hoy Este diálogo Este encuentro Entre Antonio Lejudo Y Juan Pablo Villalobos Bueno Muchísimas gracias de nuevo A todas y a todos Por haber venido a pasar hoy Esta tarde O este trocito de tarde Con nosotros Y espero que os vayáis Convencidos De que efectivamente Con todo lo que había hoy Para hacer en Bilbao Este ya ha sido un buen plan Es que ricasco Muchísimas gracias Aplausos Aplausos